No Hola Hola ¿Los puedo cantar? Sí Romeo Santos ¿Quién es ese? Romeo Santos Vale, vale Sí, sí, sí Vale Ah, qué duro, qué duro Ya Ya Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Amigo De Romeo Santos ¿Qué? Otro pedacito, ¿va? Sí, por favor Porque yo me da tanto de energía Él te da su amor Tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Y es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Y tú serás la cinderela y él El tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema Y al igual que las novelas Soy el malo Con una virtud Y bla, bla, bla Si te pudiera tirar dinero Te lo tiraría ¿Cómo se llama la de lentes? Noemi 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 Suena al amor de mi vida Antes, ¿te puedo tomar una foto? Vale Así le digo a mamá que mi novia es bonita Venga, venga ¿Tienes novio? Yo Ahora sí Ah, vale Perfecto